Arre pues, bajo las cámaras de mi compa 3709 Arre va un corrido inédito Todo lo que tengo por mi esfuerzo Y agradezco a una persona por mostrarme este gran gesto Mi padre en la mano me brindó Viejo le tengo mucho respeto en tus sangre Ni ven al llevo traigo sangre de guerrero Adrián Ibarra me llamo yo Muy pocos amigos tengo Será porque soy sincero Inteligencia en mi cerebro Billetes verdes y enero Siempre que recuerdo mi pasado Cuando la nube perreando Me la pasaba de vago Por las calles siempre dando error Ahora soy un joven empresario Y no me la ando recargando Por el puesto que me cargo Soy el mismo que dirán que no Al que lo ha necesitado Siempre le entiendo la mano Confianza les he brindado Nomás no se ande pasando Soy humilde mucho ya lo saben amigos y familiares El respeto está a mi alcance El trato que merecen yo le doy Bien vestido y un porte elegante Y un arranqueme al volante Tan solo el que sabe sabe Hugo Ferragamo y Louis Vuitton Cuando me siento contento Me destrampo y me amanezco Las guitarras me dan cuerdas La leyenda y la influencia Soy muy tranquilo también Alegre de poder carácter fuerte Y para que no se enreden Yo no aparento lo que no soy No confío ni en mi propia sombra Porque luego me abandona Cuando el día se me oscurece Y aparece cuando sale el sol Quiero mucho a mi familia A mi niño y a mi hija Mi esposa y mi madrecita Y a mi padre que es mi guía Varios que me han dado su palabra Luego me muestran Las espaldas se esconden entre las ramas Y se creen más astutos que yo Me miran con la mano estirada Y luego de mis pies se agarran Y abusan de mi confianza Pero para todos sale el sol Detesto gente corriente Que murmura entre los dientes Sigo con mi paso al frente Y de la envidia soy consciente Y no olvidarme de mis inicios Del muchacho que de niño jugaba Con sus carritos Tandar pilas y sobresalio Decidido y desapercibido Soy comerciante de oficio Varias metas he cumplido Paso a paso voy escalando Nunca ando de presumido Aunque cargue billetitos Tengo los pies en el piso Soy el Shrek pa' mis amigos Y de los siguientes Tengo los pies